Algunos habitantes del barrio Nueva Esperanza de la Comuna 5 se encuentran inconformes debido a trabajos que vienen realizando desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, ya que han afectado la vía de ingreso de unas viviendas. Es un problema para hacer esta tubería. Atrás de comenzar la tubería enterrada a 50 centímetros, cuando se llegaban aquí a esta esquina salía el tubo por fuera, quedaba de la vía. Entonces se les dijo que no podía quedar el tubo por fuera porque cómo iban a entrar la gente a pie, y la moto y la señora que traen sus cositas de la tienda, ¿sí? Entonces taparon y dejaron medio tapado y quedaron los huecos. Yo les pide el favor de que me regalaran material para emparejar los huecos esos, para que la gente pudiera salir en su moto, porque una señora se había caído. Entonces me dijeron que cogiera material y tapara yo mismo el hueco, como yo no trabajo con ellos, ¿sí? Pero yo hice el favor porque todos necesitamos entrar y salir. Según los habitantes de este sector, estos huecos, además de obstaculizar el paso de peatones y vehículos, también han generado accidentes con niños residentes en las viviendas afectadas. Esta situación que estamos viviendo acá en este barrio, La Nueva Esperanza, es muy, pero muy terrible, porque si usted se da cuenta, mire ese poco de mugre, eso tiene ahí como 15 días. Aquel hueco tenía un mes y la tierra me daba hasta las ventanas, y me tocó ir a discutir por allá para que viniera y me limpiaran. Fuera de eso dejaron ese hueco ahí lleno de agua, con varillas, todo la intemperie. Había unos tablones y se los llevaron. Fuera de eso, la señora de aquí al lado tiene unos bebés. Uno de ellos ya se cayó ahí, el otro no lo dejan salir porque está muy pequeñito. Asimismo, los habitantes manifiestan que estos huecos llenos de agua estancada representan un peligro ante el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue, una enfermedad que se ha venido presentando en el distrito. Fuera de eso, si usted se da cuenta, ahorita en Barranca Bermeja está ahondando mucho el dengue, todo eso está lleno de agua. Uno les pide, mire, que por favor, que limpien, que tal. Están ocupados, obvio, pero sáquenle tiempo a eso. La moto con el cual vivo y me mantengo con mi sustento diario, la moto yo no la puedo entrar. El único señor que tiene un tablón, él mete su moto. Yo no la puedo entrar porque si se da cuenta, mire, ahí no hay por donde entrar moto. A mí me toca dejar la moto en casa ajena. Y entonces ahora el dueño me está molestando y me está diciendo que por favor, que qué pasa. Ahora mire esos tubos, tubos de agua potable, tubos de aguas negras, eso está sin terminar. Esta comunidad hace el llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que le solucione esta situación que los ha venido afectando hace algún tiempo y que además representa un peligro para la comunidad y los niños del sector.